Este es el futuro Muy buenas amigos que tal están espero que muy bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Amigos pues vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior Recordarán que peleamos contra un caballero sin cabeza para hacerlo Pues reaccionar que vuelva a la ciudad de los muertos con su amada Así que vamos a continuar la historia Recipiente vacío Capitán Si Estamos completamente rodeados Buf Parece que todo lo que estaba enterrado ha reptado hacia la superficie Pues lleva razón Todos salvo Boris están aquí Ok Así que Boris también está Ha venido por ti capitán ¿Por qué dirías algo semejante tontaco? Boris Es inútil que lo llames por su nombre Elizabeth no es más que un cuerpo sin alma Pues nada Vamos a tener que volver a pelear contra él No queda de otra No queda de otra Ok chicos A ver lo suyo Bien Vamos con el final Caballero de cráneo oscuro Boris Ok Movimiento definitivo Ok Ok Solamente queda uno Solamente queda uno Y no hizo ni cosquillas ¿Y estas cosas están vivas o muertas? Técnicamente hablando para mí que están muertas Pero se mueven Es verdad Entonces están vivos Pero han salido de sus tumbas Ah pues entonces estarán muertos A ver si nos aclaramos Vamos a ver si nos aclaramos Pues Creo que esa está completada ¿No? Ok Vamos con Descanse en paz ¿Quién habrá podido hacer algo así? Un podré extraño capaz de conferir vida a los muertos Y aquí solo cabe una respuesta Un negromante Uy ahí apareció Ja Premio para el caballero Ay si no tiene ni piel ni cara Claro Claro porque usa magia negra prohibida Ha sufrido una maldición que lo ha dejado como un monstruo Me has roto mis preciosas muñecas Lo pagarás caro Me da que ya no tienes edad para tontear con muñecas Ah Tienes un color de pelo alucinante Te convertiré en muñeca para poder admirarte No gracias Parece la típica frase de un baboso Baboso Diría Homero Simpson ¿No? No hay que dar nada Se murió con la hemorragia Muy bien Vamos con El traje falso Ah no Pensé que íbamos a A pelear contra el negromante Pero veo que no Ok queda uno Y ahí está Easy peasy Ok voz cuestionable Completado Oh Los cadáveres han desaparecido Porque ya no está el negromante Que los controlaba ¿Hemos acabado entonces? Todos los cuerpos que estaban siendo controlados Habrán vuelto a sus respectivos lugares Pero ¿Y Boris? ¿Habrá logrado llegar hasta Amelia? No lo sé Ahora es libre Así que quizá esté con ella Ya veo Hemos hecho cuanto hemos podido Lo demás depende de Boris Venga Sigamos nuestro camino Ya hemos pospuesto demasiado nuestra travesía Vamos Elizabeth Date prisa Sí Un momento por favor Por favor Descansa en paz Ok Siempre tan linda y preocupada Nuestra compañerita Elizabeth Es una princesa piadosa Es una princesa piadosa Muy bien Vamos a la taberna Y vamos a terminar la misión Ciudad postal Tyler Tenemos que hablar con Melia ¿No? Oh Has vuelto Muchas gracias por hacerle caso a Melia He estado un tiempo por ella Todo bien entonces Creo que sí No he visto a Melia por aquí Me siento un poco sola Pero no me importa mucho Porque sé que he ido a ver a Boris Eres una chica estupenda Ellen Y completamos Pues vamos a continuar Nos quedan dos misiones Para poder continuar Con nuestra aventura Y a ver que nos dice Van Capitán Tenemos un problema ¿Qué has hecho esta vez? Si fuese cosa mía No habría venido a decírtelo ¿No crees? Venga Vale ¿Qué ha pasado? Hauge estaba convencido De que tendríamos mucha clientela Por esta zona Y me recomendó Que nos hiciéramos Con muchos ingredientes Y como las cosas Han estado más bien flojillas Ahora tenemos que tirarlo Todo a la basura Pues vaya fastidio Hablaré con Hauge Ok Vamos a hablar con Hauge A ver que nos tiene que decir Hauge Sé que le dijiste a Van Que nos hiciéramos Con muchos ingredientes Pero ahora dice Que los va a tirar Porque no está Viniendo mucha gente Reconozco que estamos Algo apartados Pero Tanto como para Tener que acabar tirando La comida Si Ya vas a razón Pensé que habría más gente Dispuesta a visitar La capital de los muertos De momento Solo nos abasteceremos Con una mínima cantidad De ingredientes El género que tenemos El género que tenemos Ahora ya no se puede aprovechar Un momento Antes de tirarlo todo Dámelo a mí Así que Ese era tu plan Desde el principio No cerdo Se lo quería comer Todo Todo Hauge Qué tramposo Y nos queda Una sola misión Le he estado dando Muchas vueltas Al tema Que lo sepas Me parece que la clientela Escasea por culpa De ese bosque Tenebroso Al este del pueblo Un bosque Y eso Qué tiene que ver Piénsalo Piénsalo So pavo Seguro que al otro lado Hay un pueblo Minado de gente Y para llegar aquí Todos tendrían que atravesar Ese bosque Esa es la cuestión O sea que La gente ha dejado de venir De repente Por culpa del bosque Lo mismo Tienes razón Apuesto a que ahora mismo Se encuentra Se cuece algo siniestro Por allí No hay tiempo que perder Salgamos ahora mismo Hacia el bosque Ok Vamos a ver entonces En el bosque A ver qué hay Qué nos encontramos Ahí Ya sería la última misión Para poder continuar A ver A dónde está El bosque siniestro Ok bueno Antes de comenzar Tenemos peleitas Peleitas fáciles Y rápido Esa es que no se pueden Saltar estas peleas Muy bien Muy bien Muy bien Ok Quedaron dos Y ahí está Ahí está Disculpen si escuchan Al fondo Un claxon Pero pues Aquí donde vivo yo Debido a la contingencia Pusieron un Pusieron un retén Pusieron un retén Donde está la policía Parando a los carros Para ver que vayan Con cubrebocas Y todo eso Pero de verdad Que hay gente Tan irresponsable Miren no deja de sonar El claxon Bueno ya lo dejó Ya lo dejó Pero están viendo La situación Y aún así De verdad Que hay gente Que no entiende Al menos yo vivo En un estado De México Donde La gente No ha hecho caso De hecho Estamos creo Que en segundo lugar A nivel nacional Del problema De eso De la pandemia Que estamos viviendo Pero bueno Ok Quedan dos Brusilaguitos Y ahí está Y subimos de nivel Ya somos Nivel 14 Perfecto Me parece Perfecto Y continuamos Se escucha Y se escucha A pesar de que Estoy en el Estoy en el cuarto Grabando por el momento Muy bien Pues creo que ya Sería el último Busque De las ilusiones Con más Murcielaguitos Deben ser puros Murcielagos Con los que Nos hemos enfrentado Ahí está Peinado Peinado Y de raya y media Todavía falta Parece que ya Estamos ahí Pues no Todavía no llegamos Creo que es innecesario Que te hagan Perlear tanto Creo que es innecesario Que te hagan Pelear tanto Pienso yo Porque ya cuando vas Más o menos Por este nivel Ya tienes Maxeado Bueno no maxeado Sino De un buen nivel A tus personajes De los cuales Lo vas a eliminar Muy fácil Como es mi caso Y ya Creo que ahora sí Estamos en el bosque De las ilusiones Una taberna Irritante Pues vamos allá A ver Arañitas Uy que asco Odio las arañas Es lo Que odio Más en el mundo En cuanto a los insectos Las cucarachas Pues todavía Todavía las tolero Un poco O otros bichejos Pero Las arañas Definitivamente Uff Me llevo a tocar Con una araña Y es Y más si son De esas patonas Grandes Que asco Pesadilla Pesadilla maestra De tentación Ok Ok Quedan dos Aguantaron bastante Pesadilla maestra Pesadilla maestra Pesadilla maestra Bien Bien Pues creo que ya está ¿No? Ya se han eliminado Los bichejos Del bosque Así que Vamos A continuar Tenemos que volver a hablar Con Hau Para informarles Que ya está Solucionado El problema Del bosque Y ya Por fin Terminar Esta misión Este capítulo Que creo que yo Ha sido El más largo Por las misióncillas Que te Que se han Estado dando Muy bien Entonces ¿Por qué No recibimos Clientes? ¿Será que este pueblo Es Es por el olor? Mejor dicho Es porque no hay olor En cuanto comencemos A cocinar El aire Se impregnará De aromas Deliciosos Y la gente Comenzará A visitarnos Me voy Ahora mismo A buscar Más ingredientes Oye Al final Tendremos Que volver A tirarlo Todo Y completar Ahí está Listo He escuchado A un cliente Decir algo Muy interesante Por lo visto Hay un mercader En Baisel Que tiene Un martillo Gigante Que no se sabe Por qué Nadie puede Empuñar Un martillo Gigante ¿Será el tesoro Secreto De Dianne? ¿Quién sabe? Tendremos que ir A averiguarlo ¿Te parece? Ok Pues ahí tenemos Ya por fin Completamos el capítulo 28.1 Vamos al 28.2 Baisel Allá vamos Pero bueno Hasta aquí Vamos a dejar El video De hoy Espero que les Haya gustado Si fue así Por favor Regálenme Un buen like Suscríbanse Si no están Suscritos Para que no se Pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo Próximamente Y si ya están Suscritos Por favor Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cada que suba un video Y pues nada Chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Próximamente 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 ¡Suscríbete!